Es una historia asombrosa. Cuando llegó el tiempo para que Dios comenzara a realizar su plan de redimir a un mundo quebrantado, Él comenzó en el desierto. Le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Y escogió a dos personas, Abraham y Sara. Abraham estaba viviendo en una tienda, pero el estilo de vida de Abraham era muy similar al de estas personas. Ellos vivían en lo que llamamos una sociedad patriarcal. Ahora bien, un concepto importante en la sociedad patriarcal era la idea de la redención. ¿Y qué significa la palabra redimir? Está en la Biblia, en Éxodo. Dios dice, yo te redimiré con un brazo fuerte. O en el caso de Zacarías, padre de Juan el Bautista. Alabo al Señor, el Dios de Israel, porque ha venido a redimir a su pueblo. Esta gente habló de la redención antes de que Jesús naciera. Entonces, ¿de qué se trata este asunto de la redención que Dios está realizando? Creanlo o no. A pesar del hecho de que tiene un contenido religioso en la Biblia, redimir no solamente es un concepto religioso en su origen. La redención es un concepto patriarcal. Imaginemos que somos una familia que vive en esta casa. Para efectos de ilustración, yo seré el patriarca. Varios de ustedes serán mis hijos. Y tenemos a las esposas de los hijos que se han unido a nosotros. Algunos de ustedes serán los niños. Otros mis hermanos menores. Ahora, mi responsabilidad es cuidar sus necesidades. Con los recursos que tenemos. Ellos me los han traído y yo reparto. Y mi trabajo es satisfacer sus necesidades. Que tengan alimento, ropa, un lugar donde dormir. Que la familia esté lo más cómoda posible. Ahora, supongamos que alguno de ustedes ha sido marginado. O que alguno de ustedes ha sido capturado por un enemigo. O que alguno de ustedes sufre alguna lesión y que necesita ayuda. Mi trabajo es traerle de regreso al hogar patriarcal. Ese hogar patriarcal es lo que llamamos la casa del padre. Redimir es buscar a aquella persona que por cualquier razón está fuera del hogar. Y hacer todo lo que sea necesario para traerle de nuevo a casa. Ese es el concepto de redimir. Por esa razón, si Dios está utilizando ese aspecto cuando dice, Yo soy el Redentor de Israel. Él está pensando, ustedes están lejos de la casa del padre. Lejos de mi familia. Voy a ir allá. Y haré lo que sea necesario para reintegrarlos a mi Bethab. Yo les redimiré de los enemigos. Lo dice el Salmo 135. Dios rescata a los perdidos. Y los lleva a la casa del padre y los reintegra. Ese es el concepto de la redención. Jesús vino con todos los recursos de su Padre Celestial. Siendo el mismo Hijo de Dios. ¿Para qué? Para atraer a todos los perdidos de vuelta a la casa del padre. Él vivió y murió para pagar una deuda enorme. Nuestro pecado. Y luego él dijo, voy a preparar un lugar para ustedes en la casa de mi padre. Bethab, les confiaré a ustedes los recursos. ¿Y cuál es su trabajo? Vayan a buscar a los miembros de la familia que se han perdido. Redímanlos en la sangre de mi hijo. Y eso es lo que Dios hace. Ese mundo perdido allá afuera. Esos que consideramos paganos, pecadores, incrédulos y apáticos. Dios piensa en ellos como sus hijos. Que están en problemas. Y en deudas. Y sin embargo, su hijo está dispuesto a morir. Con tal de volver a traerlos al hogar. Dios se vuelve a su familia y les dice, ¿me ayudarán? ¿Ustedes me ayudarán? ¿Volverán a traer de regreso a mis hijos perdidos, por favor? ¿Cuál es su reacción ante una persona que no conoce? ¿Cómo reaccionan ante el marginado? ¿Cómo reaccionan ante el extranjero? ¿Ante la viuda? ¿El huérfano? ¿El hijo de una madre soltera? ¿Del encarcelado? ¿Cómo reaccionamos? ¿Corremos hacia ellos? ¿Aunque eso sea vergonzoso? A eso se le llama redimir. Porque tal vez en el proceso, ellos lleguen a conocer al Dios de Abraham. Así dice Jehová, oh Israel. No temas, que yo te he redimido. Bendito el Señor, Dios de Israel, porque ha venido a redimir a su pueblo. Esta es la misión, Israel, y ahora es nuestra como seguidores de Jesús. Vayan y muéstrenles. Que Dios ha pagado sus deudas. Y tal vez a través de ustedes los rescatará a ellos de sus dificultades. Y los restaurará a la casa del Padre. El Padre.